Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, querido viejo Ahora ya camina el hielo, como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y en los de los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo